Esta mierda le gusta alto tu rancha Le gusta el chanteo de este chanta Es la onda, la melaza En la house ando after con mi Ray-Ban Esta mierda le gusta alto tu rancha Le gusta el chanteo de este chanta Es la onda, la melaza En la house ando after con mi Ray-Ban Philly, Rally, todo lo que quieras mami Alright, prendo Mary Jane, Cali Cali Rally bro, oh, pa' trabajar mi money Bloqueando, hangueando, yo sin avisarle Wow, 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 camiganga Guard, activando una brama Vendo un Richie del Marron Con Richie a mango también, con vos también el doctor Vamos pa'l infierno Yo quiero un poco de eso No digas que te miento A mí me gusta lento En mi cama, preparada Tu novia una tarada No te hagas el difícil Yo lo quiero easy Soy una desgraciada Tráemelo a sustancia Si no, no te doy nada Te dejo con las ganas Yo te veo la cara A mí no me engañan No, no Yo sé lo que me gusta Te da miedo, te asustan Doctor Criminal Coca-In flow Gang life My nigga right now Motherfuckin' vida Que parte del show Bitchi, esto es por dinero Nigga, slow down Confundido por los mambo de Lucifer Tomando falopá hasta el amanecer 24-7, muy Duracell Slashar estará a punto de fallecer Falopá Pastabase Tony Montana Scarfei Doctor Geto World Ross Pino Don Corleone Mike El padrino Oye, chicos, Scarfei Alba Gino Nunca nos fuimos Pero ahora volvimos Lucifer Duracell Tu puta lo mueve como tiene que ser En tu coño Un demonio Te agarro el moño Au, au En tu frente Mi tigente Sora Machin Pin, pin, pin Droga de diseño Te la enseño Esto es Metra Keep Cling, cling, cling A mí me quiere esa A ti se te hace la estrecha Sustancia La fragancia Estoy saudí Amor por ahí Es hermosa Quien la coja Mangosteo Que te veo Eh, eh, eh Tenemos la corte Tenemos lingotes El Silver Gold El Roll Rolls Estoy con el doctor Te ponemos la inyección De la Mercada de la Villa 32 ¡Ah!